329 comisarías han abierto sus puertas al servicio de las mujeres nicaragüenses. Las últimas en ser inauguradas fueron en los municipios de Santa Rosa del Peñón en León y San Miguelito en el departamento de Río San Juan, donde 14 mil pobladoras ahora cuentan con dobles espacios de oportunidades para ser atendidas las 24 horas del día. Nuestro buen gobierno demuestra su compromiso de seguir trabajando en la restitución de los derechos de las mujeres y de crear espacios de atención inmediata, el acceso a la justicia de forma oportuna, asumiendo el compromiso de velar por la vida de cada mujer, niña, niño, adolescente. El gobierno cómo se ha preocupado por venir alcanzando logros que vienen a beneficiar sobre todo a la mujer nicaragüense, a la niñez, a la adolescencia y a la familia también de nuestro país, de nuestra Nicaragua. Con la apertura de estas nuevas oficinas, la Policía Nacional, junto a las instituciones de nuestro buen gobierno, reafirman su compromiso de construir una Nicaragua libre de violencia contra las mujeres. Invitamos a la población a que puedan acudir, ya que antes no contábamos con esta institución a esta cercanía, ahora la tenemos en nuestro propio pueblo, y podamos acudir y poner nuestras demandas para que se les pueda dar respuesta. Nos sentimos más seguras y, bueno, y gracias a nuestro comandante, la compañera Rosario, que ella es la que ha hecho esas cosas para nosotros las mujeres. A todas aquellas mujeres que están pasando por alguna situación, pues que confiemos en nuestras oficinas que contamos en el municipio. En cada uno de estos espacios, las protagonistas pueden obtener respuesta positiva a sus denuncias, garantizándoles su derecho a vivir en paz.